¿Qué es lo que sigue ahora? O sea, estás poniendo shows, en algún momento vas a volver a Egipto, ¿y qué te imaginás haciendo después preparando otro espectáculo y volviendo? ¿Cómo te ves en un año? Pensé un montón en eso. Yo tengo pasajes para el 13 de diciembre, que lo tengo que cambiar, no sé bien para cuándo, pero... A ver, yo laburé con la nena Bernassi y nos tenemos que juntar para ver cómo le damos forma a algo. Yo ahora estoy muy ocupado, o sea, no podría trabajar con ella en la radio porque estoy todo el tiempo o de gira o haciendo shows, etc. Hay algunos proyectos, pero la verdad que estoy viviendo el día a día. Y es como, no sé, eso para mí se relaciona mucho también con haber viajado tanto tiempo. O sea, es como que cuando estás viajando, no sé, a mí me pintaba irme, tomaba un avión a Rusia, me lo tomabas y hacía esto, y era como de un día para el otro. No lo pensaba mucho. Ahora estoy disfrutando esto. También es, para mí es muy fuerte porque es una vorágine de la que no... O sea, es todo el tiempo shows. Estaba en Uruguay, no sé, y hoy estoy acá, dormí cinco horas. Tengo hoy a la noche un show. Como que trato de no pensar tanto en eso. Trato como, bueno, meto fecha, meto fecha, meto fecha, factura, factura, factura. No, pero digo, meto fecha, meto fecha y veo qué onda. Voy a... O sea, este es un show. Cuando pase todo esto, bueno, vendrá como el segundo show de la faraona. Y así, hasta que se terminen. Claro, en algún momento esto se cae. Yo quiero ahora agarrar, amarrocar... Yo paso con la bolsa de dinero, la de consorcio, así, agarrando. Tipo, como butaca por butaca. Y cuando se termina, chabón, yo me vuelvo a ir a Egipto. Pero quiero seguir viajando porque yo si bien viajé como... Porque mi vida era una poronga. Descubrí en viajar un estilo de vida y algo que amo. Y lo quiero seguir haciendo. Tipo, no quiero resignar eso, pero capaz empiece a viajar, tipo, cuatro meses, seis meses. Vuelva. Y así. Gracias. Oh, no. Creo que lo dijiste en un video, pero ¿por qué Egipto y no otro país? Porque se coge. Creo que sí, es verdad. O sea, a ver, la realidad... No, no. La realidad es que uno va a los lugares que lo transformaron. O sea, yo en Egipto siempre que fui conocí gente muy significativa. Tengo amigos. Lo siento que para mí es Buenos Aires. O sea, es mi lugar. Yo, si no viviera en Buenos Aires, solamente podría vivir en Cairo. Ahora. Tipo, capaz voy a otro lugar y me flashea. Pero no lo sentí con ningún otro país y viajé bastante. Y... Nada. La última vez que fui, estuve con un chico llamado... Con el griego. Va, que todos los conocen. No, pero fue al revés. Yo, tipo, nos enamorábamos. Yo qué sé. Estuvo... Y siempre como que conozco gente así muy significativa. Entonces, es como vieron que a veces viajan a un lugar del orto, tipo a Luján o yo qué sé. Pero no se va bien de Luján. Pero que viajan a un pueblito de mierda. Yo, por ejemplo, la primera vez que fui a Carlos Ken, que es un pueblo X cerca de Luján, fui de Pepa con una amiga. Yo tengo los mejores recuerdos de Carlos Ken. O sea, los mejores. No, pero de verdad, para mí Carlos Ken es el lugar al que hay que ir. Tipo, es Cairo-Carlos Ken. O sea, si no vivieran ni en Buenos Aires ni en Cairo, vivirían Carlos Ken. Pero es que es así. Uno disfruta... Yo, no sé, estuve en París y no tengo... No volvería a París. Tipo, no tengo nada en París. No me pasó nada. O sea, sí, linda la ciudad y punto. Gracias. ¿Y respecto a la muerte? ¿Le tenés miedo o es como...? Ah, nunca. La verdad que no pienso mucho en eso. No, no tengo miedo a la muerte. Además, la verdad es que hay esto que hacer como medio como... Pero muchos de acá debemos haber pensado en algún momento en el suicidio o algo. Por lo menos yo, en momentos de mi vida, lo pensé. Y muchas veces posta que pensaba como... Esta cabeza solamente va a parar cuando muera. O sea, le tengo cero miedo a la muerte. De hecho, quiero morir como... Tipo, joven. En serio. No, no, no. No, de verdad, de verdad. O sea, yo espero que en Argentina se apruebe la eutanasia o algo. Tipo, ya los 50 años... ¡Pic! Voy con mi padre a tomar vino en cartón. Ay, me encanta estar así como... Yo siento que soy como Cristina, a marcar tono. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo aprendiste a manejar esa ansiedad, los miedos, que da como largar todo, tomarte el palo? O sea, ¿cómo fue ese proceso? Haciendo. Para mí, en el hacer está todo. Yo cuando... Antes de venir de Egipto a Argentina a hacer los shows, estaba con un nivel de ansiedad. Y me acuerdo que... Bueno, los que vieron el video ese del Faratour de la Vuelta a Argentina, tipo, lloraba un montón. Justo se había ido al griego y la verdad que tenía mucho miedo del fracaso. O sea, dije, vendí un montón de entradas, tengo un montón de shows y yo a toda esta gente le tengo que responder. Y si fracaso, se termina mi swing. Tipo, se termina lo que yo quería hacer. Tengo que volver a viajar o empezar a buscar otra cosa. Y cada vez que me pasaba eso, ensayaba. Ensayaba el monólogo. O sea, me ponía... Tipo, yo de la faraona, perdón si les cago todo, pero es un monólogo. Sí, porque capaz hay gente que empieza a apostar que es espontáneo. Que me dice que hayan 30 shows espontáneos. O sea, me pego un tiro. Y para mí, en el hacer... Yo siempre que me sentía... Porque, ¿qué son los miedos? El miedo al fracaso, el miedo a que te vaya como el orto. O sea, ese es el miedo. Tipo, no es una cosa abstracta. Es algo muy puntual. Es, no sé, quiero ir a... Preparar una coreografía para baile y tengo miedo que me salga mal. Ensayala. Tipo, practicala. Porque si no, sí, cuando estés en el momento de darla, te van a aparecer mucho más miedos. O sea, uno tiene que tratar de... El miedo es inevitable. Yo, hoy, antes de dar esta charla, también tenía un poco de miedo. O sea, de decir... Estoy haciendo tantos shows que la verdad que esto quería prepararlo como mejor lo que lo preparé. Pero también te da un poco nervioso. Uy, si me olvido lo que tengo que decir acá, allá. Y nada, para mí está en el hacer... Y en tratar de estar lo mejor preparado. Si vos estás lo mejor preparado para hacer lo que tenés que hacer, el miedo se va a reducir a esto. Vas a tener miedo porque es inevitable, pero nada. Para mí, en el hacer está la clave. ¿Algo más? Sí. Yo quería preguntar que a veces uno como que se prepara demasiado y tú siempre estás poniendo eso que tenés que hacer para decir, no, no es un momento, tengo que practicar un poco más o algo. Cuando vemos tus videos a veces parece como que, bueno, abre esa cámara y sale la magia. Pero así como te llevas con esa preparación que hacés antes de hacer los videos que están editados y que les encuentro detrás de la vida. Bueno, no es tan así como se ven los videos. O sea, ahora sí, porque ya estoy grabando hace mucho, pero al principio, estos videos están privados, ahora no los van a poder ver, pero yo empecé subiendo unos tutoriales en los que estaba, parecía que me había dado tres raquetazos de merca. Estaba como, hola, algunas veces hiciste, tipo, onda youtuber mexicano, tipo posta. Era esa onda porque hasta que uno encuentra y estaban súper ensayados, súper, estaban re guionados, viste, si me olvidaba una palabra, ya está. O sea, son videos que los veo ahora y me dan toqué vergüenza ajena, pero propias, porque encima de la yo. Para mí, esta cosa que uno siempre espera estar como, hacer picazo ya para mostrar mis pinturas o lo que sea, eso lo único que hace es que no hagas nada. O sea, uno tiene, el golpe nunca lo da cuando estás listo, listo, del todo. Si vos ves mis primeros videos haciendo el diario íntimo, que están todavía online, salgo con una voz, que eso que yo en el momento no lo vivía así forzado, pero yo ahora lo escucho y parece que estoy actuando. Es como, bueno, hoy vamos a, como uno habla una cosa muy rara. Y después de a poco, o sea, me fui como perfeccionando en el arte de ser un travesti. Pero, pero es así. O sea, uno empezás como dando medio manotazo ahogado y después te vas perfeccionando. Y para mí el mostrarlo hace que, yo ahora voy a publicar una novela, por ejemplo. Nada, X, bla, bla, Ahora que la mandé a editar y que me mandaron el ejemplar de corrección, leo 70 errores y es como que descubro un montón de cosas y digo, uy, lo mandé y me faltó esto, esto, lo otro. Es como que a veces uno cuando lo muestra te das cuenta de un montón de errores que cuando estabas vos solita no te dabas cuenta. Entonces está bueno y la gente también te lo marca y te dice, esto es una poronga. Yo cuando subo un video que es malo o aburrido, tipo, me recontrabardean en los videos y me sirve también para aprender. Si hago un video que es muy largo innecesariamente, etcétera. Entonces es como no tomárselo tampoco como, no sé, como que todos tenemos ese momento de empezar que lo hacemos como el OJT y después nos vamos, lo vamos haciendo bien. O no. Tipo, hay gente que lo hace fatal siempre y que nunca le va bien y también eso hay que verlo, hay que verlo. Gracias. ¿Puedo buscarte eso? Tipo, ser un influencer o ser fue de forma orgánica y por otra parte las marcas. O sea, te han llegado a las marcas y cómo se adaptarían a las faraonas. Venga, las faraonas. De comillas. Hámon las comillas. Hámon los dos de comillas. Es como tan raro como que no es la faraona. Hay algo más, hay merca, no sé qué. Es como tipo, la otra vez estaba, perdón, estaba caminando y veo que dice ferretería y más. Y el más entre comillas. Yo me imagino el ferretero. Tipo, entras, o sea, te vende como un estornillador y dar un raquetazo de paso. No, la verdad que mi idea original con YouTube, mi idea primero fue siempre YouTube, nunca fue Instagram. Nunca. Y se dio al revés. Instagram es donde la pego, de verdad. Va, la pego. Tengo donde estoy mejor. Yo lo que, mi idea era generar un montón de views y que se me acercaban marcas y me pagaran, no sé qué. Cuando estaba en India, por ejemplo, antes de viajar a Rusia, estaba medio en crisis con eso, porque si estoy haciendo esto hace un montón, no tengo, no me genera ni un peso, qué garcha hago y empecé a hablar con un YouTuber tenedor libre, ¿ok? Bueno, que él, Musu, la recontra, mueve, es como que sabe muy bien de marketing y un montón de cosas y él como que me coachó un montón para hablar con marcas, no sé qué. Empecé a mandar, hice algunos tratos con Uber, con Hostel World y después me di cuenta que eran tratitos, tipo 300 dólares y que yo ponga Uber en uno de mis videos, no sé qué. Y después, cuando estaba en Rusia, perdón, en Egipto de vuelta, que empecé a publicar, ahí es como que me di cuenta que, perdón, ¿estoy contestando otra pregunta? Creo que me fui muy para las ramas. ¿La pregunta? Ok. Cuando estaba en Egipto, ahí me di cuenta que uno a veces quiere ser algo tipo un influencer o lo que sea y se da por otro lado totalmente distinto. Se da como se te tiene que dar a vos. O sea, yo buscaba lo de Uber, buscaba el canje con Hostel World o lo que sea y cuando empecé a poner las funciones dije, esta es mi forma de monetizar. Yo no tengo un montón de views. Ustedes entran a mi canal, yo tengo medio millón de views por mes. No es mucho. O sea, en el mundo youtuber no es mucho. Hay gente que sube un video y un video ya tiene dos millones de views. O sea, tipo, no es poco pero tampoco es mucho. Y en Instagram no tengo 100 mil seguidores, pero la gente que me sigue está como fanatizada. Entonces, yo descubrí que para qué garcha voy a hacer un canje pedorro con Uber que me obligan a hablar de ellos en un video a decir, Uber es lo mejor y no sé qué por 300 dólares cuando puedo hacer un show y que encima tiene que ver conmigo y es lo que yo exactamente quiero hacer. Entonces, no, mi idea era ganar plata con Uber y con marcas, etcétera, pero se dio otra forma porque la realidad es que lo mío no es tan... Yo hablo mucho el tiempo... Hablo todo el tiempo de drogas y de sexo y entonces es difícil que una marca se me acerque. Se me acercan pero tipo sex shop, que sí, tipo capaz quiero pegar un, no sé, un shiratón. En cambio, pego un consolador, un vibrador tipo negro que hace... Claro. Bueno, pero también ahí tuve mucha... A mí todo el mundo me decía que tenía que ser ATP para pegarla. Me decían, tus videos del consultorio están buenísimos pero no pegan porque estás todo el tiempo hablando de sexos tipo hemorroides como cosas horrendas y yo tengo algunos consultorios tipo hay uno que es soy gorda y quiero patinar o algo así que es la consulta. ¿Qué es ATP? Tipo es una consulta tranqui no hablo de sexo en ningún momento no sé qué y lo traté de sostener porque la verdad que mucha gente me decía eso incluso hablaba hace muchos años hablé con Carolina Aguirre la conocen todos. Bueno, sí, todos así como sí, la odiamos todos no se preocupen. No, pero digo, hablé hace no sé diez años hace un montón hablo cuando todavía cuando estaba medio capaz y ahora no te contesta. Y ella también me decía era la época de ciegacitas de ella cuando estaba haciendo el blog y me decía tu problema con tu blog es que hablas demasiado de sexo muy explícito como que tenés que hacerlo más ATP y yo lo intenté y no funcionó porque era una versión que no era yo era como yo fingir que soy otra persona a mucha gente le funciona tipo uno a veces ve youtubers que tienen 35 años y hacen videos de cómo es la secundaria cómo hacer amiguitos en la secundaria y ellos decís loco tenés 35 años boluda o sea es mucho mejor hablar de tus hemorroides y de las cosas que estás viviendo porque me puedo identificar con eso o sea 35 años por qué estás hablando de la secundaria si es algo que no te atraviesa y le va bien porque uno ve que hay gente que le va bien y habla así el tema que a mí me parecía tan falso y tan como no honesto conmigo mismo que para mí se transmitía capaz si ves ese video el de soy gorda y quiero patinar decís esto es un video X cualquiera de la faraona tipo está bien pero yo lo sentía falso entonces dije a la mierda esto de decir soy una mujer independiente negra o sea voy a hacer lo que yo quiero y si gusta gusta y si no gusta van a gustar por lo que yo estoy haciendo o sea que creo que es lo importante o sea si yo fracasé como profesor de inglés y es una poronga porque fracasé como algo que no tenía nada que ver conmigo si yo fracaso haciendo mis shows o si hoy vengo a dar esta charla y es una poronga por lo menos fracasé intentando intentando hacer lo que quiero que es otro tipo de fracaso un fracaso que es mucho es una poronga pero por lo menos no es tan poronga como fracasar en algo que no tiene que ver con vos gracias gracias ¿otra? sí ¿cuando vuelves a Egipto tenías pensado a qué otro país te gustaría viajar? tengo pensado que ¿a qué otro país te gustaría viajar? su oeste asiático a Egipto no creo que vuelva ahora porque la verdad que es como desde que se fue el griego esto es mariana dramática no, no pero se fue mucha gente de Egipto yo en Egipto tenía a Jaime la puta mexicana al griego tenía a Mahmoud tenía amigos que ya se fueron y que volver a Egipto o sea los lugares son las personas o sea volver a Egipto por uno o dos amigos egipcios chao que ya saben que se mueran o sea no, pero digo además es un lugar que ya tengo como demasiados recuerdos y cosas en las calles y demás y es como que no, ahora no podría volver a Egipto tengo pasaje a Egipto o sea voy a volver pero capaz vuelvo una semana y después me voy para el sudeste asiático o a Europa tengo ganas de tomar el transiberiano que es este tren que va de Rusia hasta China tengo muchas ganas de hacer eso tipo en la clase más baja tipo que está 200 dólares un viaje de 7 días y me exigieron lo que es bello me cagas en un pozo ya te acostumbras igual aparte no estoy hablando mucho es como que no me cuenta una vez fui a una entrevista de trabajo en la caja en la aseguradora y yo justo estaba tomando Robacutan que es una pastilla para el acné que no puedes tomar sol no te puedes depilar no sé qué ya son marcas que no puedo laburar más y me acuerdo que estaba en la entrevista y la amiga me dice ah ¿por qué tenés la piel así? yo dije ay no porque estoy tomando estas pastillas y tampoco me puedo depilar y dije ¿por qué estoy diciendo por qué le la mujer estaba así ¿por qué le estoy diciendo que no me puedo depilar? es como yo no tolero los silencios para mí los silencios es un momento ideal para yo contar de mis hemorroides haré silencio para que a mí me pueda preguntar gracias ¿cómo andan a las hemorroides? bien están recontroladas no porque yo se me desinflaron porque la hemorroides es una venita chicos que se infla bueno sí todos están haciendo así todo acá todo tenemos hemorroides se me desinflaron y ahora están tranquilos tipo no lo ves no lo ves si me abrís el OJT no te preocupes no pues eso sí yo no me cojo aquí perdón hola holís hola yo vivo en el 2001 pero en el 2017 porque soy pobre soy de seguridad y soy de seguridad profesorado hago un video que me gustaran tres actores y mis compañeros de profesorado y mis amigos me dicen ay eso es genial no te cargas en Zoom así es tan da mi tema entonces se controla un poco pero mi celular es una papa realmente tiene una calidad de mierda y si a mí me gustaría realmente me gustaría porque me gusta la actuación me gusta todo eso pero no sé cómo empezar bien en el título ¿compró una cámara con batacones? no yo lo que haría es todos tenemos amigos alguno tiene que tener una cámara una cámara normal yo no firmo con una cámara reflex mucha gente piensa que firmo con una cámara reflex pero no firmo con una cámara es cara igual pero es una cámara pocket pero podés firmar con cualquier cámara pocket o con un teléfono más o menos carajo no no pero o podés firmar con un teléfono que sea medianamente bueno porque a ver la loca de mierda chicos o sea uno a veces se preocupa muchísimo por el audio yo soy muy obsesivo con eso y de hecho cuando estaba en Egipto me iba a comprar una recámara y después dije la loca de mierda importa el mensaje realmente importa el mensaje que hagas reír o que hagas reír o que hagas lo que sea que hagas pero sí obvio boluda o sea Anto ¿se acuerdan Anto? es lo mismo o sea no se va a hacer viral porque tenga buena calidad hay un montón de youtubers que están empezando ahora que yo los veo sobre todo los de viajes yo veo muchos youtubers de viajes una tipo drone o sea el youtuber europeo de Estados Unidos viene no estoy yo con la camarita así o sea no es ese youtuber y no la pegan tienen menos views que yo yo que estoy con una camarita y con el zoom este el zoom ese micrófono entonces para mí vos enfócate en lo que tenés que hacer porque el tema que es lo mismo que me preguntaba ella lo estás posponiendo ¿por qué? para estar lista ¿qué es estar listo? tener la cámara el micrófono el sonido no porque si no no vas a empezar nunca entonces es empezar a dar los primeros pasos si vos ves muchos youtubers como Kaelike 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 no sé cómo se llama Kaeli Kaeli es una youtuber mexicana que a mí no me causará ya tipo hace videos como para niños pero la rompe tiene como 15 millones de suscriptores los primeros videos de ella eran con un celular con el micrófono del celular era una poronga y sin embargo no importa los videos de la loca de mierda todos los miramos en ningún momento vos estabas diciendo ay la luz está atrás no le da la cara te chupa tres huevos porque es tan copado lo que está contando te divierte capaz te parece una poronga digo pero masivamente es algo que se viralizó que pasa un segundo plano eso siempre va a pasar un segundo plano yo hago muchos videos de ciudades los videos de ciudades tienen muy pocas views comparados con los consultorios de la faraona el consultorio de la faraona a mí me lleva 10 minutos editarlo tipo es cortar 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 los videos de viajes es un montón de footage un montón de imágenes de las ciudades yo hablando tengo que empezar o sea ¿entendés lo que te digo? entonces es como que no es tanto la calidad o lo que hagas si no es lo que estás transmitiendo y no es un cliché no es que lo digo como ay yo después me voy con mi reflex así no o sea trata de conseguir lo mejor que puedas con tus amigos con alguien que te pueda prestar una camarita o un celular que sea bueno y empecé a filmar con eso y ya después te comprarás algo más oh no pues Macri ¿te sirvió? ¿encé algo más? ok igual después si querés escribime y lo hablamos mejor en serio oh no después te lo bloqueo mira que uno lo dice tipo red de mago escribime y después hablamos y después a esa sácamela que no sé qué otra pregunta ¿vas a seguir con los consultorios? sí ahora la verdad que no tengo tiempo de crear contenido nuevo o sea el contenido que estoy creando es más relacionado al Faratour o a las stories de Instagram no tengo tiempo yo los consultorios me gusta me gusta pensarlos no es tan espontáneo es la consulta y yo la pienso veo más o menos me hago como tipo viñetas también no es que tengo guionado lo que voy a decir pero no me gusta antes yo por ejemplo los que decía con Maru Maru mi amiga fetichista la que comía caca era sentarme boluda la consulta es esta sí la empezamos a grabar y nada me gusta ahora los de Egipto los que vieron a Egipto a mí me encantan esos consultorios y quiero que sean así no tanto como los primeros así que necesito más tiempo para laburar cuando termine esto de los shows acá ahora en diciembre voy a empezar a laburar de vuelta en los consultorios con la embarazada no 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 se tenía forra ya se volvió a Italia me enteré otra vez sí ojalá que ya perdí no no ojalá que no ojalá que lo haya tenido así le caga la vida sí porque vieron que los bebés se como te cagan la vida estás grabando todo el tour va a haber video de eso de tu experiencia en todo el tour o no sí 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 porque además para mí los videos también son un recuerdo que yo tengo yo cuando mire un video de Rusia en 20 años no voy a poder no voy a poder creer que estuve haciendo el circuito Anillo de Oro yo qué sé y con los shows es lo mismo la verdad que estoy viendo un montón de cosas como lo que pasó en Córdoba tipo yo rota en llanto y dije acá tengo que agarrar la cámara y filmar y tipo así pero porque es algo que además me parece que es también verdadero para el otro uno siempre ve como a la persona que le va bien ya sé odio hablar de mí en esos términos porque a mí siempre me fue mal en realidad ahora me está yendo bien pero ve a la persona que le va bien como que siempre está bien y siempre está todo perfecto en realidad me gusta mostrar que realmente uno tiene un montón de miedos porque no quiero dar el mensaje de listo la pegás y ya está y no sé qué no la verdad que tipo me agarró una crisis de llanto en Córdoba y me pintó filmarla porque había un motivo para que yo estuviera así que fue para mí yo lo sentí como una deshumanización de mí o sea cuando me encuentro con gente o lo que sea como que soy la faraona y no soy Martín y como que no sé como que lo sentí así obviamente porque recién me está pasando tipo cuando uno ya tiene tanto años y años y lo mismo ya después la aprendes a manejarlo pero ahora como que nuevo sí gracias ¿alguien más? ya está ¿listo? buenísimo chicos gracias a todos aplausos aplausos gracias 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 Gracias.